primeramente vamos a ingresar al navegador vamos a colocar zoom.us una vez dentro tenemos que registrarnos para ello tenemos que colocar nuestra fecha de nacimiento introducimos el día el mes y el año de nuestro nacimiento y hacemos clic en continuar aquí introducimos nuestro correo electrónico hacemos clic en registrarse nos enviarán este mensaje que nos dice que los que nos han enviado un correo electrónico nos vamos a nuestro correo electrónico a revisar ese correo y hacemos clic en ingresar una vez dentro de zoom volvemos a colocar nuestro correo y creamos una contraseña nueva para poder ingresar a zoom y hacemos clic en ingresar una vez dentro aquí tenemos la configuración en la parte de arriba tenemos las opciones para poder ingresar y crear una reunión en la parte izquierda tenemos la configuración de zoom por ahora vamos a ver el perfil aquí podemos modificar el nombre la dirección el teléfono y datos personales de nuestro canal por ahora no lo vamos a modificar vamos a mantener los datos como están para poder ingresar a un curso o webinar nos vamos a la parte superior que dice entrar a una reunión hacemos clic ahí y vemos que nos pide el id de una reunión en todas las en todas las invitaciones que nos hagan siempre nos van a enviar el id y la contraseña en muchos casos no vendrá la contraseña pero sí o sí tiene que ir el id sin esos datos no podemos ingresar a ningún curso virtual o webinar dentro de su copiamos y pegamos la idea y hacemos clic en ingresar habilitamos su se nos habilita y podemos ingresar a la plataforma en la parte inferior izquierda podemos encontrar lo que es el audio del vídeo podemos habilitar y deshabilitar las opciones podemos maximizar y de esa forma podemos participar en cualquier reunión podemos configurar también el audio en este botón de aquí y aquí tenemos todas las opciones que tiene zoom para configurarse por ahora no lo vamos a tocar lo vamos a mantener tal como está pero aquí básicamente podemos configurar el audio el vídeo el almacenamiento la información el chat la visualización y otros datos de interés de esa forma entonces podemos participar en una reunión para poder salir de la reunión tenemos que hacer clic aquí y en finalizar reunión ha sido un gusto compartir contigo no te olvides seguirme en el canal y nos vemos en un próximo vídeo chao